Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a grabar el nuevo uniforme de la mujer invisible Así que si quieres saber que tan buena queda su Storm, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Antes de proseguir, quiero enviarle un gran saludo a Joe, muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta Y no había visto los cromos y parece que estás realmente en otro nivel Tenemos por aquí 25 de recarga, 35, wow, no, realmente pensaba que vas a tener más alto todos los ataques Pero que el ataque de energía es lo que tienes más alto en tu cuenta Aparte tenemos daño de perforación adicional gracias a las estrellas azules Estamos por aquí en la mujer invisible puesto 45, nivel mundial 45, ojo cuidado Tenemos 36.656 de ataque de energía Tenemos velocidad de ataque, probabilidad de crítico, daño crítico, ignorar defensa al máximo La recarga literalmente está una patada de cabra Es detonación humano, mujer superhéroe, 4 fantástico y tiene proyección de energía Tenemos todo el equipo en 25 con muchas bendiciones de Odín Por aquí tenemos esquiva Todas las habilidades están en más 6 Menos la habilidad nueva que pues ahorita la vamos a elevar Tenemos la pasiva, cambia los efectos de la habilidad traje de invisibilidad Se aplica a ti, aumenta la probabilidad de crítico garantizado El daño de la habilidad aumenta y la adicional Probabilidad de activación al usar un potenciador Invisibilidad se aplica a ti Todo el daño se reduce en 45% que es bastante por 7 segundos La habilidad número 1 tiene atadura La habilidad número 2 elimina potenciador y da hechizo La habilidad número 3 tiene reducción de todas las defensas acumulables hasta el 50% Nosotros nos da recuperación de vida y aumenta todos los ataques en 40% La habilidad número 4 inflinge daño de quemadura Aturdimiento con parálisis Y inmunidad todo el daño por 5 segundos La habilidad número 5 tiene atadura Y perforar con barreras Entonces tenemos por aquí parálisis Con la 4 Con la 2 tiene hechizo Y con la 5 tiene No, 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 no Sigue igual, no sé por qué aquí había leído otro tipo de atadura Bueno, atadura posiblemente la aplique también a los enemigos de jefe mundial Lo vamos a ver Si, si, tendría 3 habilidades para dejar perplejo a los enemigos La pasiva probabilidad de activación al sufrir un impacto Se aplica a todos los aliados, protege de un impacto por 2 segundos Y a nosotros nos otorga un 75% de invisibilidad Que eso es como el Spider-Man 2099 Del liderazgo tenemos Se aplica a todos los aliados Probabilidad de la activación al estar mermado Eliminar todas las mermas Y nos da inmunidad a los controles de masa Que estaría bueno que nos dijeran que es eso Porque yo sigo sin entender Tenemos puesto por aquí tipo 6 Fuerza de Hulk cabreado Todos los hisos despertados Tenemos un CTP de Ira Que la verdad no sé si está desperdiciado en la Mujer Invisible Pero agradezco yo, muchas gracias Y por aquí tenemos el uniforme en Mítico Tiene aparte todos los uniformes que pide Y que hace, que bonificación tiene Cambia los efectos de la habilidad Campos Sionicos Y Voluntad Férreas Aplica a ti 10% de aumento en el ataque de energía Y aumenta el 20% de esquiva Está bastante bueno la bonificación del uniforme ¿Qué uniformes pide? Magic, el uniforme de Medusa El uniforme de Calavera El uniforme de Dientes de Sable Y el uniforme de Capitán América Sharon Rogers Se fijan 3 uniformes están maxeados 2 uniformes están en normal Pues normal porque está complicado usarlas Y la verdad Tengo que decir que no le tengo mucha confianza Para usarse en Null Pero la vamos a probar de todas formas Vamos a trascender el potencial de una vez Que wow Se nota que le mete aquí Dinerico rico al juego Porque es casi imposible Tener tantos ahí guardados Así que vamos a trascenderla Miren nada más Que guapa la su Storm Wow Ya tengo miniatura Sin pedos Y porque la trascendí ahorita Para subirle la habilidad al máximo Y ya usarla con la habilidad al máximo Vamos a eleviarla toda Y vamos a ver los efectos que nos dan Nos pides 2 millones de oro Y bueno materiales Que la verdad son poquitos Así que pues bueno La habilidad de la mole De la antorcha humana Y de la mujer invisible Según yo De los 3 es diferente El que más me gustó Hasta ahorita Es el de la antorcha humana La verdad es que es una chulada Pero vamos a probar a su Storm En este caso Inflinge 40% de daño de quemadura Aturdimiento Incapacitación Aparte reducción de todas las defensas Acumulable hasta el 60% Con Ignor Inmunidad Y a nosotros nos da Aumenta el crítico Aumenta el daño crítico Ignorar esquiva Invencible Eliminar mermas Y aumenta el daño en 50% Una vez Y aumenta todos los ataques En 25% Ok Con esto Y un bizcocho Vamos a Vamos a probarla A ver que tal Así que Vamos a la prueba Y bien Vamos a probar a su Storm Que se me ocurre ahorita Usar la 2 Luego la 3 Para reducir defensas Luego la 4 Porque nos incrementaban Los ataques Y por último La 5 Vamos a ir viendo Si la secuencia es correcta O tal vez Sería utilizar otra No estoy muy seguro Así que pues bueno Usamos la 2 Luego la 3 Reducimos la defensa Usamos la habilidad Número 4 Luego la habilidad Número 5 Y deduzco yo Que es meterle hechizo Luego usar esta habilidad Supongo que también Se puede cancelar Al estilo de la antorcha humana Y pues la ventaja De la mujer Invisible Pues es eso Que a los enemigos Literalmente Los deja comiendo polvo Porque si le hacen daño Se recupera Literalmente La carga de habilidades De la mujer invisible Siempre me ha encantado Carga extremadamente rápido Pero Sincera Súper sinceramente No creo que sea Un personaje Muy óptimo Para enfrentarlo Contra nul De todas formas Una fase 50 Con la pura habilidad Número 6 La verdad es que Está haciendo un efecto Bastante bueno También tiene que tener en cuenta La equipación Que tenemos De la mujer invisible Es extremadamente buena Pero este personaje Desde que salió Me gustó El daño Nunca fue su fuerte Desde que salió El daño Nunca fue su fuerte Entonces Pues está Bien Digo Siento que está Demasiado Demasiado Chetada Para lo que en realidad Creo yo Que funciona Pero Pero Aún Si Podemos inclusive Terminar el jefe Metiéndolo en hechizos A cada rato Porque estos hechizos Evita que el jefe Corte la rotación Pero bueno Yo creo que lo voy a dejar aquí Porque no me acuerdo Si era de modo Entrenamiento O no Así que En 3 minutos 32 Estamos en la barra Número 5 Lo cual está Bastante Pero bastante bien Vamos a probarla En la fase 55 Y de aquí Ya la trascendemos Y luego Nos vamos a Volver a enfrentar aquí En la fase 55 Y luego le damos Contra nul Entonces Donde voy a Tomar el tiempo Va a ser de esta fase Porque la otra Pues parecía que se le estaba haciendo Súper Súper Sencilla Entonces Mejor vamos a pegarla aquí Y pues Luego ya Comparamos el tema Del tiempo En si la rotación De esta Tampoco me la sé Yo lo único que hago Es tratar De siempre Tener al enemigo Aturdido Entonces Pues bueno Es lo que funciona O al menos Desde que La compré yo Es así Para lo que la utilizaba Porque en realidad Ya no Ya no la uso Pero para lo que la utilizaba Pues era así En plan Salía Y yo lo que hacía Era en plan Siempre tener al enemigo Ya aturdido Sin que se pudiera Absolutamente Mover para nada Y eso era Pues todo Y recuerden Que no está potenciada Si tendremos A la antorchita Por ahí Ya trascendida Pero pues Los golpes Que ocasiona Pues la verdad Es que son mínimos Así que El enemigo Está bien 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 Pero bien Estuneado No se va a mover De hecho Si se fijan Lo único que me hace daño Es el El tema de De como se dice Del veneno De los remolinos Pero recuerden Que la mujer invisible Se recupera la vida Entonces Todo eso Literalmente Pues Pasa de mejor vida Es que Si no has jugado Con la mujer invisible No sabes lo rico Que se siempre Que se siente Siempre tener A los enemigos aturdidos Y es que ven nada más Como de fácil Se bajan las fases Sabes Es que es deliciosa Jugar con ella Y creo que aparte Tiene la bonificación De que si La La llenas de merma Ella solita Se quita las mermas Entonces Bastante bien La verdad Aparte El CTP de ira Pues si le ayuda Yo la verdad No Hubiera pensado En poner un CTP de ira Pero de verdad Yo muchas gracias Y pues ya Literalmente Está nada Aquí si Como Está Más complicado Que aquí nos quieren Hacer un cambio de fase Vamos a matarlo Ya me fijé Que efectivamente Estamos en el modo Entrenamiento Entonces pues No pasa nada Ahí estamos Bueno Casi Me dejó mal Pero en el mismo Tiempo creo En la fase 55 Pues iba Decente Muy bien Vamos a Trascenderla Y vamos a Probarla Después contra nul Que ya digo yo Que ahí si No pienso Que vaya a ser Gran cosa Pero Quien quita y pone Que nos sorprende Porque pues bueno A nul no le podemos Meter hechizos Ni reducir defensas Y como no tenemos En ninguna parte Cumulación del daño Es lo que me preocupa Un poquito Pero bueno Top Puesto Número 11 Que Que Rícura Poco anterior Del Trascender En pantalla Vamos a ver en cuanto tiempo Logramos partirle la macarena A nuestra querida Compañera Enano negro Así que pues bueno Lo aturdimos Usamos esta habilidad Reducimos las defensas Y seguimos aturdiendo Y pues les digo Sería sacar Más que nada Pues rotación óptimas Más utilizables O más Mejor pensadas A lo que yo estoy haciendo Porque yo la uso Por Yo la uso Como yo la uso En mi cuenta O sea yo la Yo la estoy usando En el video Como normalmente Yo la uso En mi cuenta Se me olvida Que la habilidad Número 5 Es tan larga Pero pues Como literalmente La recarga De habilidad Es tan 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 Rápida Pues En si Pues no afecta Tanto Aparte Como tenemos ETP de ira Pues también Eso Nos ayuda muchísimo Entonces Pues bueno Ahí si no No importa mucho En plan En que orden Usan las habilidades Aunque yo creo Que por ejemplo Sería La mejor En ese tipo De jefes Pegarle con la reducción De defensa Cuando se nos active El tema Del CTP Mira aquí No usé la habilidad 2 Y me pegó Pero bueno Que no cunda el pánico Usamos esto por aquí Esto por acá Y reducimos la defensa Si ven El daño Pues está bien Para no tener Ningún tipo de habilidad De acumulación Del daño Ni cosas así El daño Está muy bien Aquí hizo el cambio De fase Porque no usé La habilidad número 2 Por estar esperando Que terminara La habilidad número 5 Lo que les digo Por eso también La cancelo Para evitar Que Se pueda salvar De cierta manera El enano Pero bueno No pasa nada Esto por aquí Esto por acá Hay que usar La habilidad número 2 Apenas la tengamos Para seguir teniendo Dormido A los enemigos Esto por aquí Esto por acá Vamos a usar Esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí La verdad es que El daño es bueno Y creo que casi casi Tenemos como 30 segundos No Inclusive ahorita Un poquito más de tiempo De ventaja La verdad es que Yo ya sabía El potencial De la mujer invisible Para los jefes Porque puedes Hacer esto Dejarlos dormidos Y no te pegan Y te recuperas Y todo el show 2.52 Creo que si tenemos Como 20 30 segundos De ventaja Y por eso Ahora sí La parte La que más Ganas le tengo Probarlo contra Null A ver que pasa Muy bien Vamos a enfrentarnos Contra Null Parece que nunca La ha ganado a Null Creo Entonces Pues a ver si Logramos hacer La primera win De Null Por aquí Ya les digo yo Que pues el tema De De daño Pues yo Pienso que no va a ser Muy destacable Pero pues vamos a ver Que pasa Porque ahorita Todo nos puede sorprender Pues si no han visto La review De la antorcha humana La verdad es que Está tremendamente bestial Y el daño Que está haciendo Bueno es que también La equipación Es muy buena Pero es un daño Que yo Nunca hubiera pensado Que hiciéramos Que pido Lol Vamos bastante bien En tema de daño Vamos bastante Pero bastante bien Y a diferencia De la antorcha humana Esta no acumula El daño Con la habilidad 6 Lol Que loco El daño es muy bueno En un minuto Pasamos la fase What the Y eso que tenemos Nomás potencia De cíclope Oye vaya a ser Que en esta actualización Los 4 fantásticos Se pongan las pilas Eh Pareciera que eso Es lo que está pasando Wow Y aparte La velocidad de movimiento Es muy 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 buena Ah chinga Fíjate que algo que Les dije al inicio Del video Que tal vez no Pero si Me alegra Me alegra Que tanto la antorcha Como su storm Eh Se la rifen La verdad Me alegra muchísimo Wow Sigo Sigo Anonadado La equipación Que tenemos También es Tremendamente bestial Pero aún así ¿Quién pensaría Que la mujer invisible Podría ganarle a Null? Pero si estos personajes Los 4 fantásticos Se caracterizaban Por tener Bajo daño Y sobre todo La mujer invisible Pero wow Que sorpresa Me estoy llevando Si dijeras Tenemos una Místico Algo así Que da Una mejor potencia Pues digo Wow Pero estamos potenciados Con Cíclope Que creo que es el 30% De ataque de energía Entonces Defensivamente A ver cuánto aguanta Aguantó bien Ah chinga Voy a cambiar No voy a hacer que me mate ahí Pero What the fuck De verdad Vaya sorpresa Grata me he llevado Una sorpresa Demasiado buena Ya estamos En el cambio Es que ya está Ganado Ya está Ganado What the fuck Digo no sé si La antorcha Yo ya lo comprobé Yo ya la trascendí Y me paso a nul Con un CTP de justiciero Pero facilísimo Esta Tengo mis dudas Porque tenemos CTP de ir Y muchas bendiciones De Odin Pero aún así La neta Que chulada Que chulada Que chulada Me pasé a nul Que loco Ya sabes bro Así como está este equipo Te pasas a nul Vean No No le ha ganado a nul Con este equipo Ya lo tienes pasadísimo Y pues bueno Me llevo un buen sabor De boca También tenemos que Recalcar que tenemos Daño de perforación Con los cromos Eso también ayuda No sé cuánto beneficie Pero sí ayuda Eso y la equipación Que tenemos Es muy buena Pero Para ser la mujer invisible Que no tenía daño A diferencia de todos Los deluxe Era la más débil Entonces pues la verdad Me voy muy contento La mujer invisible Me gustó el uniforme Solamente tengan en cuenta Que está muy bien equipada Si quieren un personaje Que haga muchísimo daño Sin una equipación Tan rota La antorcha humana Súper recomendada Creo que es La recomendación más amplia De toda esta actualización La antorcha humana Y solo porque No puedo yo Trascender ahorita A la mujer invisible Si no les comprobaría Si vale la pena o no Pero la antorcha Mis respetos Pero esta review Me encantó Yo no esperaba Que le pudiéramos ganar a nul Y me voy con un Muy buen sabor de boca Entonces aquí voy dejando Este video Muchas gracias a todos Por verlo Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!